La hechada esta loca y yo quiero verte campeón Que no tiene que haber broncas con esto Entonces, o sea hay que nada mas respetarlo Pero dile a Marcelo que me mande un saludo por mi cumpleaños Ah huevo, ahí te lo conseguimos be Carnal, ¿recuerdas Atlas, Querétaro? Estas imágenes tan fuertes Los de Atlas saben que la debían Gracias, gracias A ver si me gustas A ver si me contesta, güey. ¡Un saludo a mi compa Adrián Marcelo! ¡Adiós, amo! Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, en un nuevo vlog. Aquí en uno de los estadios más emblemáticos de Jalisco, de México, donde se van a disputar algunos partidos del Mundial, el famoso Estadio Akron. Estamos por entrar a ver un clásico, el clásico Tapatío, el verdadero clásico de la Chivas, Chivas América. El Tapatío siente más esta rivalidad con el Atlas. Ya entramos en lo que fue la caravana, ya está oscureciendo. Me la he pasado muy bien, me he divertido. Y eso que esto apenas va iniciando, señores. A ver cómo nos va con el clima, porque la lluvia está empezando a reciar. Afortunadamente para la caravana se paró completamente la lluvia, pero ahorita ya va a empezar a soltarse el agüita. Esperemos que ganen las Chivas de mis amores, pero pues vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que piensa la afición acerca de este partido. Y sin más, vamos a lo que es este video, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Venimos a una de las fiestas más grandes de Guadalajara, Jalisco. ¡Qué clásico Chivas América! No, el clásico para los Tapatíos es Chivas Atlas. Y este día vamos a ganarle al Club del Atlas. ¡Disfruten la fiesta! ¡Disfruten la fiesta! ¡Como la sabe esta gente! ¡Venimos a una de las fiestas más grandes de Guadalajara, Jalisco, 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 Jalisco! ¿Qué piensas del fútbol, güey? ¿Qué piensas de todo lo que pasó en este momento? Esos putos saben que la debían. ¿Los del Atlas? Los de Atlas saben que la debían. No nada más contra Chivas, sino contra todos los civiles de todas las aficiones que han ido a ese estadio. Ellos saben que la debían. Pero, ¿crees que valió la pena muy bien, güey? A lo mejor por un tema de... Ah, no, no. La neta, un tema de muy bien por fútbol es otro tema, pues. Porque, mira, carnal, siendo sincero, la neta, yo en esa ocasión apoyé en el sentido como aficionado a gente del Atlas. Se me hizo algo inhumano por parte del personal de Querétaro, algo por parte de la seguridad. Porque en algún momento, pues, yo también estuve en la barra y me imaginé estando yo en esa situación y que fuera algo de impunidad, güey. De hecho, pues, la entrevista que le hice a personal de seguridad, pues, escaló no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ahí, Alfaro se molestó conmigo, el presidente. Yo tuve la oportunidad de salir del país en abril. Fui hacia Argentina. Y nomás les mencionábamos, ah, nuestros rivales Atlas. Ah, los de contra Querétaro, ya que se llegó hasta allá, güey. Es lo que sabemos, ¿verdad? Y yo sé que es internacionalmente ese pedo. 2-1, arriba de la chiva, pa. ¡Un saludo, pa! 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 ¿Tienes mucho tiempo viniendo aquí al estadio, hermanito? Pues, sí. ¿Cuánto más o menos? Pues, desde que era chico, siempre, en los partidos importantes me atraían. Ok. ¿Recuerdas lo que pasó con Atlas Querétaro, hermano? ¿Recuerdas las fuertes imágenes? ¿Qué piensas como espectador lo que pasó en tema de barras? Pues que estuvo muy mal, la verdad. Y más que había niños así, la verdad, no... Una situación similar a lo que está pasando en este momento. Por eso quería entrevistar familia. ¿No te da miedo que en algún momento pudiera pasar algo así similar? Pues sí, me da miedo. Y más conociendo las chivas, las barras, así, de la clas. Pues sí, me da un poco de miedo, pero... Pues esperamos y no pasa nada. ¿Vas a ver que no va a pasar nada? Hermano, ¿con quién tenemos el gusto? Con Christopher. Christopher. César. ¿100% atlistas, aficionados o barristas? Aficionados. Aficionados. ¿Qué piensan de este clásico? ¿Quién va a ganar? ¿La chivas? Atlas. ¿Cómo que la Atlas? Atlas. ¡Atlas! ¡El Marcelo, la maldita! ¡El tira, es pichi Marcelo! Un saludo para mi compadre Marcelo. ¿Qué le vas a hacer? ¡Qué p*** con él y los tigres a la p***? ¡Lo amo! ¡Arriba la chivas, Adrián Marcelo! ¡P***, puro rey, Juan Cielo! Hermano, quería entrevistarlos a ustedes como aficionados. Se ve que no vienen con el tema de las barras. ¿Qué tan peligroso es para ustedes como afición venir a ver o deleitar un partido, un clásico tapatío? Es algo, son partidos calientes, ¿no? En cuestión a nivel nacional o a nivel hasta mundial, cuando son clásicos, son clásicos o son partidos muy calientes, ¿no? El clásico pasado que fue en el Jalisco fue algo, creo yo, para mí muy impresionante porque no hubo broncas. ¿Qué onda, China? ¿Y qué piensas al respecto de esto de que se empezó a poner más reglas a las barras, güey? Que también la gente piensa que ser barrista es ser... Así la gente, la neta, nos veía como animales, como que valemos b***, pero es un sentimiento, es una forma de apoyar a nuestro equipo de diferente. Claro. Sí, sí, o sea, puedes ser barrista mientras estés como siempre apoyando a tu equipo, ¿sabes? Si me la haces de pedo, pues igual te contesto, pero mientras no te metas conmigo, todo chido contigo, carnal. Carnales, ¿y qué piensan de este tema de que el gobierno, porque realmente pasó, tanto el gobierno de Jalisco, el gobierno de Querétaro y el gobierno federal, pues nos engañaron con ese supuesto saldo blanco cuando las imágenes fueron otras? No, la verdad, en cuanto sucedió ese tema, esa bronca, pues obviamente las redes sociales son muy poderosas aquí en el país, influyen muchísimo yo creo, y había videos, imágenes de verdad que tristes, tanto para la afición natalista como para el fútbol a nivel nacional, o sea, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, creo no debe de estar pasando esto, no debe de pasar en ningún deporte, se trata de fomentar, desgraciadamente hay personas que llevan más allá al fanatismo, problemas, golpes, entonces cuando quieren eso, pues total, si no te gusta el fútbol, si te gustan los golpes, vete a dar a lo mejor una pelea donde tú quieras, donde tú quieras, vete a ver el box, algo distinto, o sea, esto es fútbol, esto es puro deporte íntegro a nivel mundial, que dices, wey, porque tiene que haber problemas, no, pero creo yo que no tiene que haber broncas con esto, entonces, pues hay que nada más respetarlo, hay que respetarlo, no, entonces. Yo amo, este tipo de cosas que no sientes con esta molestia de que no se respete el color, que tú no eres barrista, que tú eres simplemente un aficionado, es molesto. Es molesto, sí, sí, es molesto, desgraciadamente, mira, no se puede identificar, si eres barrista, si vienes en plan familiar, si vienes en plan nada más a ver un deporte, tú no lo puedes identificar, pero sí hay que tratar nada más de evitarlo, o sea, creo yo todos somos personas, todos somos humanos, total, no, o sea, esto se queda en la cancha, si, tú como a lo mejor aficionado a Chivas, a América, al equipo que tú le vayas, pues hay que respetarlo, cano salte, es un zorro maricón, oi, 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 el cano salte es un zorro maricón, oi, 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 y, oi. 沒有 las chivas, ¿cuántos ganamos hoy, carnal? 2-1, Maną, Marini y Brígido. ¿Cuánto tienes en la barra, wey? Ah, wey, el lunes es mi cumpleaños, pero llevo apenas dos meses. ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡Hoy ganamos! ¡Y tú dices tu video porque le voy a tirar a Adrián Marcelo! ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 18. No, hermano. Yo estaba en la barra cuando tú tenías, creo que casi recién nacido, güey. Ya creo, güey. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente de las barras que de repente puede llegar a entorpecer lo bonito que es el fútbol y el tema familiar? Como en estos momentos tú vienes con tus padres y tu hermano. ¿Algún mensaje para ellos? Pues que vengan solo a disfrutar al momento, familiar. Muchas gracias, hermanito. Pues ahí estamos, esperemos y sí ganemos 2-1. ¡Dómele, dómele, primo! ¡Dios! ¡Dios! Pero dile a Adrián Marcelo que me mande un saludo por mi cumpleaños. A huevo, ahorita lo conseguimos, güey. A ver, vamos a ver si me contesto al perro. ¿Tú, pequeñín, algo que le quieras decir a todas las barras de chivas y atlas? Que gane las chivas. Diles, que se porten bien a las barras. Se porten bien a las barras y arriba a las chivas. Diles, aquí venimos a disfrutar y apoyar a nuestro equipo, no a pelear. Que venimos a disfrutar y no a pelear. A ver si me contesta, güey. ¿Tienes amigos que desean de la barra del atlas? Pues, o sea, ahorita que me vino a la mente un viejo amigo desde la infancia, pues. Él siempre fue de atlas desde niños, jugábamos jugador y todo. Ya que crecimos, se nos dio la oportunidad de ser barristas cada quien, ¿no? Él es de atlas. Nosotros somos de chivas, mi hermano y yo. Y, pues sí, o sea, somos como que nos respetamos, ¿sabes? Antes... ¿Se siguen frecuentando? Sí, sí, o sea, antes que tu barra, güey, estás tú como persona. Está todo lo que conozco de ti. Somos amigos y todo. Y chido hasta ahí. Ando aquí con la barra de las chivas, clásico chivas atlas, carnal. Sí, te puedo hacer una video, ¿no? Hola, amiga, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la chivas? Toda la vida. ¿Toda la vida y viniendo a la barra? Como cuatro años ya. ¿Cuatro años? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho, madre, de una rilla. ¿Cuántos ganamos hoy? ¿Cuántos ganamos? Uno, dos, cero. ¡Tres, cero! ¡Métale uno más! Para no verme estar acá. Gracias, amiga, cuéntate mucho, ¿eh? Hoy ganamos. Hoy ganamos. ¡Saluda! Hermano, ¿te gusta más el Acron o el Jalisco, güey? ¡Ay, cabrón! ¿Como Chiva? Como Chiva. Tenemos nuestra casa, pero ¿qué piensas tú al respecto? Yo, la verdad, como Chiva, siento que el Jalisco tiene su... No sé, algo especial. Claro, güey. Ir a casa, sabes que el Jalisco sigue siendo nuestra casa. El ambiente, comidas, cervezas, todo ahí cerquitas. No sé, es especial el Jalisco. ¿Algo que le quieras decir a todas las barras del equipo que sea como aficionado, hermano? Que esto es un deporte, se queda en las canchas y pues nada más alentar al equipo, cada quien a su equipo, ¿no? Entonces, que quede ahí, ¿no? En la grada, con los cánticos, con la pasión que se lleva, pero no llegar a la violencia solamente. Muchas gracias. ¿Tú, hermano, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo? Este, pues, arriba del Atlas. ¡Arriba del Atlas! Y tú, carnal, que estuviste muy serio toda la entrevista. Christopher. César. 100% listas, aficionados. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¡Una irre! ¡Marcelo, aquí! ¡Vuelta en la red! ¡Un saludo, para mi compadre Marcelo! ¡Adiós, te amo! ¡Arriba el doctor, pero a ti no! ¡Carnal! ¡Vuelta en la irre! Oigan, chivas, carnal. Ya nos salimos a bloguear como tú nos haces. ¡Vuelta en la raza azul! ¡Vuelta en la raza azul! ¡Adiós, Marcelo! ¡Adiós, marihuana! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Aquí andamos, carnal! ¡Carnal, Marcelo! ¡Carnal! ¡China tu p***! ¡Y bueno! ¡Tu puto marihuana! ¡Puto puto! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¡Adiós, sacaramotas! ¿Cuántos comieron? 4-1. ¿Por qué no está alestado? No, pero están de acuerdo. Van a ganar por ahí. ¿Qué tan difícil se te hace de encontrar el trabajo posible? No se me hace difícil porque tengo un negocio propio ¿A qué te dedicas hermanos? Tengo una barbería ¿Publicidades, carnal? ¿A dónde tiene su barbería, carnal? En Colonia Cocotán Ahí enfrente de Galerías, Avenida Vallarta, carnal No digo, agafe 423 y le dan descuento, ¿eh? Digan ese código y les doy descuento, carnal Es 80 pesos el corte ¿Y se quedaron afuera del estado? ¿Es serio o sí entraron? No, debe ser un número de contólicos No me digas, sí, sí Ahorita después de esto no lo va a pasar porque esto es un amigo Que está por esto seguro, ¿sí? ¿Sí se les pasaron así o no? ¿Y si les dieron un boleto falto? Sí Para que el ratón no se quede afuera, chicas ¿Queraron? No, gracias a Dios ¿Tú se entraste o no? ¿Qué te parece el partido? Gracias a Dios Pues mira, me ha arreglado ¿Por qué te despreces? Porque nos mandamos a otra zona que ven chivas Pero, ¿le viste o te vio? Obviamente ¿Cómo viste ese partido? Bastante bien, después del empate Yo pensé que la neta sí le hubieran dado la vuelta Pero mira, es nomás cuatro goles Yo de hecho al principio quería entrar con la barra del ato Soy chivista pero quería grabar con ellos Pero me vinieron otros boletos que no eran Entonces estaba medio embargada Y luego me meten al empate Ya pues como que se me arruinó el día Pero mira, tenía como más de 10 años que no venía al estadio Vengo y 4-1 ¿Qué opinas, Atlas, Querétaro? Ya el partido de... ¡Santo Dios! ¡Aquí va esto! ¡Pregúnteme! Yo lo pregunto porque Lo censuraron Yo siempre soy sus chivas Pero, obvio, lo que el tema del ato ya es Y no estoy de acuerdo con las censuras que hubo ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué opinas de Atlas, Querétaro? Yo opino que... Nada, fue una mafia Ok, es 4, hay que�� los 5 ¿Tú sabes más o menos la cantidad de personas que me vienen en la vida? 800 un poco un poco un poco un poco pésalo te lo amo te tocas te tocas pensando en el no es en serio intento gracias gracias chicas muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta este momento esta parte del video la verdad me la pasé super increíble en este clásico Chivas Atlas lo repito el clásico zapatillo de Chivas América no, Chivas Atlas es el clásico de todos los zapatillos me la pasé increíble ahí en la caravana con toda la racita echando de madre aquí en el estadio y nos vamos con un buen sabor de boca 4-1 a favor de Chivas y pues gracias gracias por estar apoyando este nuevo contenido que es el vlog y estamos pendientes para un siguiente video un nuevo video hasta la próxima bye